Música Mi nombre es Kenia Hernández, soy la capitana del club deportivo el fícaro San Marcos. Queremos participar en el torneo que patrocinará Cultura SEA. Hola, mi nombre es Alicia Marquez. Hola, mi nombre es Lorena Marquez. Hola, mi nombre es Tania Hernández. Mi nombre es Erika Hernández. Música Música Gracias por ver el video.